Usuarios de Chica Noticias, bienvenidos a esta nota especial que tenemos para ustedes. Desde el día de hoy nos encontramos desde el albergue de Asociación Amor Aníbal, donde vamos a estar hablando un poco acerca de la importancia de los derechos de los animales y por supuesto vamos a hablar acerca de un maravilloso proyecto que está comprometido con la resiliencia y el bienestar animal. Para eso me encuentro el día de hoy con Lucy Argel, bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días, bienvenidos a mi albergue. Bueno, vamos a empezar hablando un poco acerca de cómo inició este proyecto y de dónde partió. Bueno, albergue Amor Animal nació de la necesidad de albergar animales callejeros, ya que Monterito y el departamento tienen un alto índice de maltrato y abandono. Y un grupo de amigas nos citamos por redes un día, una noche, encontrarnos en el parque de la primera, en la avenida primera y de ahí nació Amor Animal. Lucy, hablemos un poco acerca de los tipos de casos que se presencian acá en el albergue. Pues los rescates son perritos, todos son perritos rescatados de la calle, del maltrato, del abandono, todos, abandonados, atropellados, perritos que los quisieron de bebé y ya después crecieron y no los quisieron y los tiraron a la calle. En este año hemos rescatado alrededor de 2.500, 2.600 animales. Eso nos muestra un poco acerca de la problemática que estamos viviendo acá en la ciudad de Montería y también a sus alrededores. Vamos a hablar un poquito también acerca de cuáles son esos retos que ustedes presentan para este 2024 y enviémosles un mensaje a todos los usuarios acerca de la importancia de preservar el bienestar animal. Bueno, el reto que tenemos, no solo para este, ya lo tenemos trazado a tener nuestro propio albergue, un sitio que sea propio porque acá pagamos arriendo 1.500.000 y después bastante. Mantener un albergue es muy, muy, muy costoso. Acá ellos se comen al día cuatro bultos de comida más una comida natural que se les da a mediodía, que son unas sopas, ahí hay una olla donde se ve, donde le hacemos la sopa a los perritos todos los días. Y el propósito principal es ese, conseguir un sitio propio. Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba. Te desea una feliz Navidad y un próspero año 2024.